Bueno, este video es un poco diferente a lo normal, al menos ahora, pero quiero que me acompañes a aprontarme, a maquillarme y charlar un rato, así que espero que disfruten. Bueno, ya tengo toda la piel preparada, hidratada, y vamos a empezar a maquillar. Pero, esto no es un tutorial de maquillaje, en realidad, la idea es irme maquillando e ir charlando con ustedes. Y la verdad que no sabía de qué charlar, dije, bueno, puedo empezar a grabar y ver lo que salga espontáneamente, y ver qué resulta. Así que, si ahora estás viendo este video, es porque me gustó cómo quedó, básicamente. Pero, bueno, hoy es viernes, en realidad, estoy maquillándome porque tengo una despedida de alguien que se va, de un compañero de trabajo que se va, y nos vamos a juntar a, bueno, a celebrar su despedida, básicamente. Y bueno, dije, ay, es una tremenda oportunidad para hacer esto que hace tiempo quería hacer, porque, para quienes no saben, amo el maquillaje. Hace unos años, ahora unos siete años, yo había hecho unos cursos de maquillaje profesional, social, y, más que nada, para perfeccionar lo que yo ya sabía, porque, en realidad, yo soy muy autodidacta, y siempre me gustó el maquillaje, y cuando era más chica, miré horas, 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 en YouTube, de tutoriales, y de grandes maquilladoras, que después se convirtieron en influencers, todas de Estados Unidos. Y, bueno, hubo una época donde yo quería ser maquilladora, me hubiese gustado tener un canal de YouTube, pero, bueno, no me había permitido tener la paciencia para hacerlo, no le estaba dando la dedicación, y, en realidad, estaba enfocándome en otras cosas que, en ese momento, yo creía que eran importantes. Y, bueno, confiando en que todo pasa por algo, ¿no? Pero nunca perdí ese interés, esa pasión por el maquillaje. Me encanta. Me encanta también el maquillaje más artístico. Por ejemplo, ahora estamos a días de Halloween, y me había puesto a mirar algunas, algunas fotos de maquillajes que había hecho para Halloween hace unos años, y me encantaba, porque es como, me parece una forma para poder expresar mi creatividad. Usar colores, hacer como dibujos diferentes, y entonces es algo que siempre me gustó. Y también, algo que me hace sentir bien conmigo, este tipo de maquillaje. Cuando voy a salir, cuando voy a producirme, ponerme gelam, para algún evento, alguna salida. Entonces, es algo que me recopa. Y dije, ¿sabes qué? ¿Cómo puedo combinar esto que me gusta tanto? O sea, el maquillaje. Y esto otro que me encanta también, que es el crecimiento personal, la evolución personal, el subconsciente, todas esas cosas hermosas que normalmente ven por este canal, y por mis redes. Y dije, ¿sabes qué? Voy a empezar a filmarme, maquillándome, aprontándome, y charlando de esos temas. ¿Por qué no? Y capaz que alguien le copa. Yo qué sé. Yo todo lo que hago, todo lo que he hecho, siempre es con la intención de que al menos una persona, o sea, ese es mi mínimo, realmente una persona que lo pueda ver y que pueda aprender algo. O sea, lo que sea. Que aprenda algo que se cuestione, que se inspire. Pero mínimo eso. Y muchas veces me he dado cuenta que muchas veces llegamos a las personas sin darnos cuenta. Me ha pasado con el podcast. Si no saben, tengo un podcast que se llama Mañanas Místicas, que lo pueden buscar en Spotify, o en Apple Podcast, y creo que está en Google también. Pero bueno, creo que el porcentaje más grande del podcast se escucha por Spotify. Y bueno, ¿qué les estaba diciendo? Y qué me pasó? Sobre todo cuando recién había empezado, pero hasta el día de hoy me escriben, diciéndome que hace mucho tiempo he escuchado en mi podcast, he escuchado en diferentes episodios, y que les había inspirado a algo en su vida, a empezar sus propios caminos y procesos terapéuticos, etc. Y claro, cuando yo estoy acá, de este lado, ya sea grabando para el podcast, o filmando videos, yo pongo la intención, pero después el universo se encarga, y llega a donde tiene que llegar. Y claro, cuando aparecen esas personas que se animan a escribirme, que incluso algunas me dicen, ay, no me he animado a escribirte, pero te quería contar que aprendí esto, me ayudaste a esto, y bla, bla, bla. Entonces mi punto es que capaz que esto a alguien le divierte, a alguien le ayuda a, no sé, un look nuevo maquillaje, yo qué sé, ni idea. Y bueno, al fin y al cabo creo que yo también, siendo sincera, estoy como que queriendo acostumbrarme a esto. a hablar a la cámara, a sentirme más segura hablando y combinando todas esas partes de mí que siento que son auténticas a mí. El maquillaje, el producirme, el hablar de la mente, el hablar de la espiritualidad, hablar de de todas esas cosas. No quiero separarme, sino que quiero integrarme y que eso sea parte de lo que conocen de mí, de Gaby, de Miniamística, de lo que sea. Así que en esas estamos. Y bueno, vamos a ver cuánto demoro porque mientras que estoy hablando y que me estoy maquillando, ya sé que esto va a llevar más tiempo y nosotros nos tenemos que ir a esa despedida. Y bueno, está. Es viernes, ya fue, que sea lo que tenga que ser, ¿no? Todo es perfecto, pero lo dije recién, hace un ratito. Y bueno, ¿qué más? hoy fui a terapia, retomé terapia, en realidad no retomé, mentira. Empecé terapia porque siempre tuve una cierta resistencia hacia la terapia convencional, la terapia más tradicional, la terapia conversacional, ¿no? Donde vas básicamente a charlar y que te escuchen. Y creo que yo misma elegí, ¿no? Darme una dosis de humildad porque como que siempre, y se los digo honestamente, siempre como que desplacé capaz las terapias convencionales porque cuando entendí y que sigo entendiendo porque sigo estudiando y aprendiendo, pero cuando entendí cómo funciona nuestra mente y entendí el poder que hay trabajar con el subconsciente que la forma que yo lo hago es a través de la hipnosis, a través de la hipnoterapia. Cuando yo vi el poder que hay a través de algo como la hipnoterapia y los resultados que se consiguen, enseguida dije, ¡ah! La terapia convencional, la verdad que es una pérdida de tiempo, o sea, incluso está estudiado que los resultados que se consiguen en seis sesiones de hipnoterapia se consiguen después de seiscientas sesiones de psicoterapia. imaginen la inversión de tiempo y de dinero en comparación a seis sesiones de hipnoterapia y seiscientas sesiones de psicoterapia. Entonces, cuando yo, y esto fue, esta información, o sea, me la brindó uno de los institutos, el primer instituto donde yo estudié, y claro, o sea, yo quedé empaquetada y dije, bueno, si ya de por sí no me sentía atraída porque me acuerdo una vez fui, me había agendado una sesión con una psicóloga, entré y era como una oficina que no tenía nada, no tenía ni siquiera un cuadro, tenía una ventana, un escritorio, yo estaba sentada del otro lado del escritorio, entré, me senté, se cruzó de brazos y me preguntó por qué estaba ahí, me sentí como muy distanciada, sentí que era muy frío, no era lo que estaba buscando y empecé a probar, empecé a ir a sesiones de Reiki, fui conociendo diferente tipo de terapeutas, más hacia el árbol genealógico, bio decodificación, todo eso, pero no es hasta que yo empiezo a animarme a entrar en el tema de hipnosis que empiezo a formar una opinión como más restringida o resistida hacia las terapias convencionales y ahora después de muchos procesos, muchos procesos, mira que vengo, yo empecé a tomar contacto con la hipnosis en el 2018 a Prox y vengo haciendo muchos procesos con la hipnosis y con la bio decodificación y llegué a un momento ahora, no este año, hace poco, sentí como que tengo ganas de hablar con alguien, tengo ganas de charlar, tengo ganas de eso que digo que no sirve para nada, tengo ganas de poder, tengo ganas de que alguien me guíe y que alguien me guíe en algo que yo no sé porque lo que me pasa es que amo la hipnosis, amo la bio decodificación pero como que siempre estoy siempre sé lo que va a pasar ya conozco técnicas, conozco estrategias, conozco muchas cosas que como en mi mente ya se adelanta y no se sorprende tanto y dije quiero conseguir una guía alguien que me ayude en los temas que siento que ahora quiero resolver que quiero sanar y me di cuenta que quiero hablar que quiero charlar y bueno una cosa llegó a la otra porque también eso llegué a una terapeuta que recomendó a alguien que sigo por Instagram la contacté esta tienda es cerca de acá de casa y las son mis caras de de make-up y estoy encantada me encantaría saber si ustedes están en un proceso terapéutico que tipo de proceso sé que hay pila de terapias como más nuevas que se están como que conociendo pero me encantaría saber si ustedes están haciendo algo en particular qué es lo que creen ustedes sobre las terapias más convencionales y y nada hoy fui la sesión estuvo estuvo buena la primer sesión cuando me fui me sentí me sentí bien pero como que me dije no lloré no sentí que me restringí o que reprimí o sea no tuve deseo de llorar pero siendo la primer sesión fue como que nos estamos conociendo estaba como más superficial y medido ya hoy entramos a temas de la infancia empezar a revolver algunas cosas y bueno y ahí llegó el querido llanto tranqui igual no es que me puse no un llantito ahí un llantito liberador y iba a seguir pero me está gustando mucho porque me siento escuchada cual es importante y siento que estoy como que tomando conciencia de cosas que yo creía que ya sabía y que ahora estoy viendo desde otro lugar que en realidad es lo que estaba buscando que alguien me ayudara a que me guiara a salir de lo que mi mente está todo el tiempo tratando de de moldearme porque así es nuestra mente y y empezar a ampliar mi perspectiva porque creo que así es como ver enriquecemos y bueno ahí voy sin dudas o sea para resumirlo y no entrar en detalles tengo que trabajar con mi niña interior que temor que viaje el tema de la niña interior y el niño interior lo que sea ustedes han hecho un proceso de niño interior yo he hecho ya como digo vengo haciendo procesos y bastante fuertes o sea realmente procesos bastante fuertes donde he tenido que trabajar con mi niña interior y claro yo que muy ingenua yo no muy naif que juro como que ay está ya hice ese proceso y entonces ya está mi niña interior está recontenta mentira o sea eso lo crees en el momento y te lo convences para seguir pero no me di cuenta que mi niña interior está esperando que resuelva algunas cosas que no son tan graves que incluso sé que por los procesos anteriores ahora el proceso está como adelantado digamos no sé o sea yo confío que gracias a los procesos anteriores ahora estoy llegando a este las cosas se van se dan de una forma perfecta pero sí o sea en este momento me tengo que enfocar en ella me tengo que enfocar en esa niña que está en mí que está enojada que siente un poco de culpa un poco de confusión y bueno empezar a darle su lugar empezar a integrarla para yo con 32 pirulos pueda vivir en paz y vivir tranquila bueno ya tengo base tengo corrector no sé no sé ni qué estoy haciendo pero bueno si ustedes se están mirando después no me digan ah hiciste cualquiera bueno ya fue mi cara y voy a salir así y y ya fue no ya era me encanta es como que es tan liberador que te chupe todo un huevo y mirá que a mí no me chupaba todo un huevo sobre todo de adolescente era como estaba muy pendiente de lo que pensaban de mí de cómo me veía todo y como que con el tiempo con los procesos que he hecho y todo conociéndome decidí que me chupa un huevo casi todo no todo tampoco soy una descorazonada corazón tengo por un tiempo pensé que no pero en realidad porque me hacía la dura pero la realidad es que sí tengo un gran corazón y me gusta decirlo porque antes me daba vergüenza decirlo antes me daba vergüenza decir o ser actuar de forma amable es muy raro eso era como que necesitaba ser soreta o malhumorada como para no sé en mi cabeza tenía una creencia que como que tenía que ser una bitch para ser más grande como un deseo de parecer más grande de lo que era y ahí volvemos a esa niña interior ¿no? porque quería parecer más grande de lo que era temas a resolver ya se enterarán pero está de más que te chupeto un huevo y la verdad es que este año se ha enfocado mucho o sea me he enfocado mucho en el tema de la autenticidad en el tema de mi autoestima en el tema de bueno qué opinión si me interesa ¿no? en cuál no qué tipo de validación me doy a mí misma estoy esperando la de mis padres o no todas esas preguntas que amo que estoy todo el tiempo preguntándome es como que ya es parte de mí ese autoanálisis esa autorreflexión y la verdad estoy recontenta con este año siento que estoy conociéndome de un lugar mucho más honesto y ya el hecho de estar haciendo este video así ya sea que esto lo termine subiendo a YouTube ¿no? pero animarme a hacer cosas diferentes dejar de querer parecerme a alguien más y empezar a realmente encontrar mi esencia mi energía mi vibra porque la verdad por mucho tiempo siempre como que estaba siempre mirando al costado a ver qué estaban haciendo las demás aparte yo consumo mucho contenido de Estados Unidos me gusta leer escuchar diferentes personas mayoría mujeres que están en Estados Unidos como que hay muchas cosas mucha mentalidad mucha moda mucha de eso que acá en Uruguay capaz que recién está llegando o ni llega pero siempre como que estaba tratando de imitar tratando de hacer como ellas hacían me cansó me cansó porque era tipo yo quiero ser como yo pero cuando yo dije eso me tuve que preguntar ¿cómo soy yo? ¿qué es ser yo? ¿qué es ser yo? y en eso voy en eso estoy descubriendo quién soy qué soy no sé siento que sé lo que quiero pero a la misma vez quiero lograr todo lo que quiero todo lo que quiero manifestar desde un lugar auténtico no quiero que llegue el día de mañana y estar en un país en una casa en una relación porque fulana tiene algo similar no yo quiero lo que a mí me hace feliz y esa es la clave que creo que es el propósito un spoiler tu propósito si no sabes cuál es es este es hacer lo que te hace feliz y que te chupe un huevo todo si querés ponerte la bata ponerte la vincha acá filmar un video subirlo a youtube para que te mire la vecina o no te mire nadie hacelo no perdamos más tiempo desplazando o retrasando la felicidad como que tenemos eso esa mentalidad de que bueno voy a ser feliz mañana cuando cuando que o sea el mañana es ahora el mañana es ahora o sea son cosas como demasiado básicas y simples que si estamos muy dentro de la ansiedad dentro de la preocupación nos cuesta entender lo simple pero literalmente o sea si literalmente el futuro el mañana el dentro de un rato es ahora yo estoy construyendo eso con lo que estoy haciendo ahora o sea yo quiero ir a esta juntada dentro de un rato maquillada y producida y para yo manifestar eso para yo crear y lograr eso tengo que maquillarme o sea si no si no tomo la acción si no actúo ahora no voy a obtener lo del después y volviendo a la felicidad porque estamos hablando de eso es eso yo sé que hay personas que no les no les gusta maquillarse no les gusta producirse y si eso te hace bien genial y esto es lo que me gusta a mí entonces lo estoy haciendo le estoy dando lugar a mi vida en mis días lo que sea para disfrutarlo para hacerlo y eso es lo que yo quiero transmitir eso es lo que yo quiero invitarte a vos que estás mirando que estás escuchando a hacer más de lo que te gusta a hacer más de lo que te dé placer ¿no? porque el tema del placer qué palabrota el placer que el placer solemos siempre vincularlo con el sexo y en realidad el placer va más allá de eso o sea obviamente que el sexo se incluye pero vos podés tener conexión con el placer mientras te duchás mientras te sentás el sol mientras te acostás a dormir en una cama hecha con sábanas limpias yo qué sé o sea hay placer realmente el placer es encontrar la belleza en todo lo que puedas de verdad y eso y eso creo que es parte también de esa felicidad es poder vos vivir cada día lo más en contacto con el placer lo más en contacto con con lo que te hace feliz lo más posible si podés ¿no? pero yo sé y yo soy alguien que habla desde el privilegio yo sé que tengo muchos privilegios lo sé entonces yo sé que tampoco puedo asumir que todas las personas pueden simplemente ir y hacer lo que yo hago o lo que yo digo yo sé que no pero sé que van a haber personas que escuchando esto que viéndome a mí de alguna forma van a entender o saber que es posible de alguna forma es posible porque yo siento que sin importar tu contexto sin importar lo que sea si tenés o no tenés si te falta o no vos podés lograr lo que quieras realmente yo siento que el éxito es inevitable para cada uno pero tenemos que creer tenemos que realmente creer y esto es un tema la creencia que nosotros elijamos creer en nosotros que elijamos apostar en nosotros no es fácil porque a veces creemos que tenemos que complacer a los demás que tenemos que cumplir con ciertas expectativas de los demás y creer que merecemos ser feliz no es algo que a todos se nos hace fácil realmente yo sé que no o sea ni siquiera lo fue para mí pero a la misma vez el sentirme mal el sentirme miserable porque de verdad me sentía miserable me invitó a mí a empezar a probar y inconscientemente empezar a conectar con ese placer porque fue cuando me sentí en un pozo muy profundo muy oscuro que yo empecé a darme cuenta que si yo no tomaba decisiones que eran bastante drásticas al menos para mí en ese momento como terminar una relación mudarme no sé irme de un trabajo etcétera que en el momento no no te animás o te entra el cabazo y lo considerás pero el simple hecho de pensarlo es tipo no ni se te ocurra pero a la vez sentía que se me volvía cada vez más difícil continuar con mis días habían días que no quería vivir realmente habían días que yo no quería vivir y dije de verdad quiero esto y la verdad hay algo que dentro de mí y denomínelo como quieran no sé la vida el universo mi espíritu no sé me decía seguir hacelo busca la forma y una de las primeras cosas que que me ayudó fue la meditación empecé a meditar la meditación realmente me ayudó a conectar conmigo a calmar mi sistema nervioso porque era como que estaba en un constante estrés y una ansiedad porque me sentía mal y no sabía cómo salir de la situación entonces estaba como muy nerviosa y y fue ahí que meditando empezando a meditar me costaba un montón yo empecé a meditar escuchando videos de youtube de meditaciones guiadas y empezando a conectar con mi respiración pero me empecé a dar cuenta que darme esos minutos darme ese espacio darme esa tranquilidad me estaba ayudando a aclarar mi cabeza mis ideas mis deseos y gran cuota también fue cierta valentía y decir no puede ser peor o sea puede ser peor que esto pero yo estoy apostando a estar mejor o sea realmente dije yo necesito sentirme mejor y tengo que hacer lo necesario porque no aguanto más una cosa llegó a la otra y bueno y acá estamos no sé ni de lo que estaba hablando acabo de hacer cualquier cosa esto que estoy haciendo que la idea lo hice para el culo perdón después voy a ver esta grabación a ver cómo quedó pero ahora sí bien me hace cosquilla cuando hago eso ¿qué decía? nada estoy acá hace media hora grabando si seguís ahí del otro lado gracias vamos vamos llegando me voy a delinear abajo con un poco de sombra y bueno nada acá esto es típicamente lo que me hago siempre es mi maquillaje bastante cotidiano cada vez que salgo y siempre digo voy a hacer algo diferente y voy a terminar haciendo lo mismo pero es lo que me gusta y listo voy a hacer lo que se me cante y ve chupa un huevo ese es el mensaje de hoy hace lo que se te cante que realmente te chupa un huevo y que te haga feliz pero sin dañar a los demás por favor seamos responsables que te chupa un huevo de forma consciente ¿está? no quiero que después digan a mí no mentira no siempre desde la conciencia y desde la responsabilidad o sea hacernos responsables desde nuestra felicidad pero sin dañar al otro sino para inspirar al otro y poder expandir esa felicidad porque cuando vos estás feliz cuando vos te animás a ser a vivir desde tu autenticidad lo que estás haciendo es crear un espacio seguro para que los demás también lo hagan porque yo me doy cuenta me doy cuenta con las personas que sigo en Instagram es algo que la otra vez me di cuenta y dije ¿qué demás? porque yo sigo mayoría de mujeres como siempre o como acabo de decir que son como súper no solo auténticas pero son muy seguras son muy osadas con su estilo con la forma que hablan su contenido las cosas que hacen son como muy originales y el estar todo el tiempo consumiendo eso viendo eso lo que a mí me está invitando o lo que me está diciendo es si ellas pueden vos podés y todo a su tiempo ¿no? porque yo siento que como que me estoy tomando mi tiempo procesando lo que es salir es como que estoy saliendo un cascarón ¿no? tipo un huevito estoy agaraciendo ustedes son testigos de este de este nacimiento pero realmente es como que es eso cuando nosotros somos felices cuando nos animamos realmente a ser nosotros sin estar pendiente de la validación o la aprobación de los demás la gente alrededor nuestro empieza a entender que ellos también lo pueden hacer y no es hermoso eso vivir en un mundo donde nos sentimos libres nos sentimos bien con nosotros mismos mira ahí están confirmando los perros empezó a ladrar el de atrás ahora está ladrando Pipo creo que tenemos la confirmación de nuestros animales de que la vida está de más cuando nos permitimos ser nosotros la verdad no estoy siguiendo el orden de siempre el charlar acá con la con la cámara me está desconcertando pero whatever estoy fluyendo y ya fue tendría que haber puesto música para bailar un poco pero bueno todo el domingo voy a salir voy a ir a una fiesta hablando de bailar hace meses que no salgo y bueno vamos a ver que sale lloverán en las redes si subo algo y parece que va a llover como la puta madre que pongo bueno ¿qué otra cosa? bueno no sé qué más contarles rantié hablé ventilé de todo eso no sé ni de qué hablé pero no sé qué más diganme ustedes después en los comentarios si esto les copó si esto les pareció divertido ni idea no sé yo lo disfruté estoy acá la iluminación es un culo eso no hace ni falta comentarlo ya sé que la iluminación es un culo o sea primero aclaro esto me está haciendo filmado con mi celular no tengo una cámara toda fancy al menos no todavía todavía no lo tengo ya lo tendré ya dos rapaz ya lo tendré pero todos los videos de mi canal fueron filmados con el celular con el iPhone tal es lo que hay no soy youtuber y no iba a esperar a tener la mega cámara para compartir lo que quería compartir así que ya fue si no te gusta esta iluminación este la posición de la cámara hay un millón de youtubers hay un millón de personas haciendo otro tipo de videos con otra calidad y está bien somos más de 3 billones en este mundo y creo que hay gente para todo entonces también eso gracias si estás del otro lado mirando si estás viendo este video con esta calidad yo me imagino que dentro de unos años o dentro de un tiempo voy a mirar esto y voy a decir ay Gabi mirá lo que filmaste mirá lo que subiste y después yo voy a decir pero mirá de quién te burlaste Barney yo misma pero está de qué estás hablando no sé de qué estoy hablando es como que no sé de qué hablar y empiezo a decir cualquier pavada pero bueno yo estoy contenta espero que ustedes estén bien estoy con un montón de ideas empecé empecé este video hablando del tema del podcast y la verdad se vienen cosas re lindas con el podcast esta semana entrevisté a un par de colegas a un par de chicas que aprecio mucho que me parecen re capas no capas o sea no capas o sea creo que son capas pero también son capas son reinas y bueno van a tener esas entrevistas pronto tengo también agendada una entrevista con Alema Dorelli vamos a estar hablando del diseño humano que amo si no saben lo que es eso esperen ese episodio que lo voy a estar a ver más y si saben lo que es repasemos yo que sé y bueno nada tengo también episodios a solas tengo unos temas ahí escucharon el episodio del podcast no quiero ser madre no sé por qué me dio como nervios subir ese episodio yo sé que hay muchas de ustedes que me escuchan que son mamás pero no por eso voy a restringir lo que quiero decir porque sé que hay otras también que están en la misma que yo o que capaz que no saben qué hacer y que yo puedo ayudarlas a entender qué tienen que hacer lo que ellas quieren lo que la sociedad espera no voy a entrar en el tema andré a escuchar este episodio para saber mi perspectiva con el tema de la maternidad pero voy a empezar a hablar de temas temas que para mi cabeza no quiere decir que lo sean pero para mi cabeza son temas como más controversiales entonces eso también se viene en el podcast y bueno estoy haciendo un curso de educación financiera me está gustando tengo que hacer la tarea de esta semana hoy también me registré en un curso que empieza el lunes no el lunes empieza en enero cualquiera empieza en enero con una chica australiana que es mentora de marca de branding y me encanta el estilo de ella me encanta tiene una mentalidad y una forma de trabajar que se enfoca en la libertad y en ser una emprendedora chill o sea el nombre de su grande es chillpreneur que es traducido a emprendedora chill y ella basa todo su negocio en disfrutar y estar chill hacer guita mientras estás chill expandir su mensaje y su marca viviendo de una forma chill y yo dije eso quiero yo eso quiero yo estar chill más chill de lo que estoy porque siento que estoy chill pero más chill todavía así que bueno voy a hacer ese curso en enero así que también siento que 2023 va a estar zarpado porque voy a empezar a expandir para ahí para ese lado ay no sé qué más hacer ah así que se vienen cosas para mí una mística para la marca para mis servicios tengo cosas que quiero empezar también a grabar quiero hacer cursos para ustedes diferentes temas la vida se vienen cosas no me voy a ningún lado en ningún momento dije eso que me iba pero bueno por las dudas y bueno nada me falta pintarme los labios vamos arriba Gaby ya hace 40 minutos están ahí gracias gracias por estar ahí vamos a ver este labial cuál es le invoqué delineador con el labial a ver y bueno nada ya les dije se los vuelvo a pedir si les copo este tipo de video avísenme inevitablemente porque vivimos en un mundo de dualidad si no te copo también decímelo así no pierdo tiempo en hacer este tipo de contenido y les doy lo que ustedes quieren chau y esto queda para la historia tipo lo probé resultó no resultó chau voy a probar otra cosa en realidad esto estaría mucho mejor si tuviera un escritorio un dressuar algo como para realmente maquillarme acá estamos en el baño estoy la pileta con el espejo muy uruguay la cosa muy pero está this is me esto es lo que soy and es lo que hay no voy a fingir no voy a ir a alquilar un lugar para que para que parezca que soy algo que no así que bueno quédense quédense por acá y capaz que ven una transformación dentro de un tiempo capaz que estoy haciendo estos videos desde otro lugar con otra con otra calidad yo qué sé bueno tengo que hacer algo con este pelo pero creo que me quedo por acá con el make up no sé les gustó ni se nota porque bueno está la mano hace un sol este pero está así me quedo me voy a peinar y gracias si te gustó avísame si te gustó mírame esos otros videos suscríbete al canal y nos vemos en la próxima ¿no? gracias